Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 376 del manga de Boku no Hero Academia. En donde continuamos con uno de los escenarios más terribles del campo de batalla en esta guerra final. Ya que si como recordaremos en el capítulo anterior, All for One, Davi y Himiko Toga se habían reunido en un mismo lugar para causar un caos completamente terrible. Y en este capítulo vemos como harán los héroes para tratar de enfrentar a todos estos adversarios. Pero bueno por obvias razones las cosas no serán tan sencillas. Y eso si antes de comenzar directamente con el episodio, esta semana Boku no Hero Academia se llevó una página a color. Además de revelar los resultados de su encuesta de popularidad. Diciéndonos que una vez más Bakugo se quedó con el primer puesto. Deku quedó en segundo, Shoto en tercero, Endeavor en cuarto e Ida en quinto. Y bueno para los que se preguntan por qué Bakugo no murió y por qué Bakugo va a regresar tarde o temprano al campo de batalla. Aquí está la respuesta, en Japón todos aman a Bakugo. Pero bueno ahora si ya comenzamos con el episodio. Ya que el capítulo 376 está titulado de una tormenta a una flor. Mostrándonos ahora si el capítulo anterior. Y como Uraraka e Itsuyu llegaron al campo de batalla junto a un ejército de Twice. Creado por la mismísima Himiko Toga. En este momento observamos como Uraraka sigue insistiéndole a Himiko que aún no han hablado acerca del amor. A lo que Himiko al parecer entre la multitud de Twice le responde que esa niña enamorada ya no está. Por lo que si al parecer Himiko Toga finalmente se ha decidido a ponerse en acción y realizar la venganza por parte de Twice. Pero bueno la verdad es que este elemento por parte de Uraraka me llama mucho la atención. Ya que creo que esta podría ser la clave para que Uraraka logre detener a Himiko Toga. Ya que esta podría ser la clave principal para atrapar a la verdadera Himiko Toga dentro de la multitud. Es decir tratar de establecer una conexión o hablar acerca del amor con ella. Para que esta se distraiga o haga algo diferente al resto y así pueda detectar cual es la original. En este momento dentro de la multitud se nos llega a mostrar a la verdadera Himiko Toga. Al menos dentro de lo que creo. Pero aún así sabemos que es extremadamente difícil encontrarla. Y creo que esta será la principal tarea de Tsuyu y Uraraka. Pero bueno debido a esta situación con el ejército de Twice vemos que los héroes no tienen más opción que retirarse. Primero mostrándonos a uno de las Pushy Cats la cual tiene la manipulación de la tierra creando una barrera para así tratar de bloquear al ejército y hacer que el resto de héroes escapen. Lamentablemente como dije en el capítulo anterior yo tenía fe en la chica Ongo. Pero al parecer ella menciona que debido a las llamas de Davi ella no puede esparcir sus esporas. Por lo que al parecer ella no será relevante para detener a Twice. A menos de que en un futuro en la batalla Davi sea alejado de este campo de batalla y tal vez ella ya tenga la oportunidad de hacer algo. Por otro lado un aspecto que me llamó mucho la atención es que al parecer los héroes siguen enfocados en ser héroes sin eliminar a ninguno de los villanos. Ya que a todos los villanos derrotados simplemente los tenían e incluso en este momento mencionan que tienen que llevárselos a otro lugar. Porque si no las llamas de Davi podrían asesinarlos. La verdad es que me encanta que este aspecto heroico se siga manteniendo y la respuesta a final de cuentas no sea tan sencilla como simplemente asesinar a los villanos. Por otro lado observamos como Tsuyu está bastante preocupada por la situación dándose cuenta de que al parecer lo que está ocurriendo en este lugar es culpa de Kurohiri. Ya que si los más grandes villanos se han reunido en un mismo campo de batalla. All for One, Davi y el mismísimo Twice. Pero ocupándose por obvias razones por sus compañeros como lo son Shoto y Shoji. La verdad es que referente a esto a mi si me llama la atención el hecho de que Shoto vaya a quedar descartado de este campo de batalla. Se me hace demasiado extraño que él no haya aparecido en este lugar. La verdad es que creo que en algún momento podría revelarse que Shoto si logró atravesar el portal. Y que a final de cuentas se haya ocultado para atacar en el momento adecuado. Me parecería sorprendente que Shoto sea descartado de esta manera del campo de batalla. Creo que él todavía tiene mucha relevancia y puede hacer algo para ayudar en cualquier momento. Al menos eso pienso. Pero bueno continuando con el episodio observamos como Uraraka y Tsuyu se encuentran con Tokoyami y Jirou. Dándose un poco de información con respecto a la situación. Además de que se dan cuenta que Jirou perdió uno de sus oídos. Aunque esta menciona que tomando en cuenta que se estaba enfrentando al rey demonio. Es decir el mismísimo All for One. Un oído es muy poca cosa. Por otro lado observamos como Uraraka menciona que al parecer ellos cuatro tienen que ser los encargados de detener a Twice y a Toga. Ya que el resto de los héroes estarán extremadamente ocupados. Aunque lamentablemente Tokoyami explica que debido a las llamas creadas por Davi. Por ahora lo único que pueden hacer es escapar de ahí. Ya que mientras más pasa el tiempo también Twice o Toga se siguen duplicando una y otra vez. Por lo que son cada vez más difíciles de enfrentar. De esta manera llegando a la conclusión de que al parecer esto ya no se puede considerar una batalla. Ya que los héroes están en una desventaja completamente abrumadora. Mientras que explican que el plan de dividir y conquistar ha fallado rotundamente. De esta forma ahora pasamos con Endeavor. El cual se percata que Davi está utilizando la técnica de fósforo. Aquella que Shoto le había mencionado. Preguntándole rápidamente que es lo que pasó con Shoto. Aunque al contrario de mentir observamos que Davi es bastante sincero. Explicándole que Shoto es bastante fuerte. Por lo que no pudo derrotarlo ya que su objetivo era traerle como regalo su cadáver. Pero eso sí a pesar de que su objetivo no se completará al 100%. Él aún así se encargará de acabar con él. Y bueno posterior a esto ahora pasamos con el mismísimo All for One. El cual está extasiado ya que los vientos están empezando a correr a su favor. Además de que menciona que por todo aquello que ha trabajado finalmente está rindiendo frutos. Ya que una de sus principales ventajas finalmente se ha logrado lo cual es Kurohiri. Debido a que a pesar de que él también tiene una cualidad de teletransportación. Su alcance es mucho menor. Pero gracias a Kurohiri actualmente All for One es capaz de llegar con Shigaraki muy rápidamente. Por lo que va a aprovechar esta ventaja creada por el caos de Davi y Himiko Toga. Para dirigirse con Shigaraki lo antes posible. De esta manera observamos que a pesar del caos Hawks estaba bastante atento al campo de batalla. Dándose cuenta de que tenía que hacer lo posible para detener a All for One. De esta forma All for One le dice que por qué se distrae con él. Si tendría que detener a Twice lo antes posible. Ya que sabemos que si no lo hacen el combate en general estará terminado. Pero a pesar de esto Hawks sabe que lo realmente importante es detener a All for One. Diciéndole que por qué está tan apresurado para irse. Que si acaso no confía en Shigaraki. De esta forma All for One reconoce lo perceptivo que es Hawks. Diciendo que la verdad es que esa cosa aún no está completa. Por lo que hay algo muy importante que todavía necesita hacer. Y bueno la verdad es que esta afirmación por parte de All for One se me hace muy interesante. Al parecer a Shigaraki todavía le falta algo para ser perfecto. Honestamente no me imagino que ya que sin duda alguna Shigaraki es el ser más poderoso que hay actualmente. Obviamente tal vez la única cosa que faltaría es matar a Izawa. Que es el único que puede nerfearlo. Ya que quitando a Izawa sin duda alguna las cosas están bastante complicadas. Pero bueno ya con esta declaración por parte de All for One. Yo creo que en algún momento si veremos el escenario que se mencionó en algún momento. Es decir All for One y Shigaraki reunidos en un mismo lugar. Y a como van las cosas a pesar de que me gustaría que fuera All Might aquel que enfrente a All for One. También existe la posibilidad de que sea el propio Bakugo. Ya vimos como la esencia de All Might pareció elegir al mismísimo Bakugo antes de su muerte. Por lo que es bastante probable que a final de cuentas Bakugo regrese con una potenciación gracias a All Might. Llámame loco pero creo que este escenario podría ser bastante probable. De esta forma podríamos ver la batalla doble de Deku contra Shigaraki y Bakugo contra All for One. Pero bueno continuando con la situación. Ahora observamos como Hawks le dice a Endeavor que el plan de dividir y conquistar ha fallado completamente. Además de que con las cosas como están ahora no hay nadie que sea capaz de superar las flamas de Davi. Y si esto sigue así este campo de batalla va a explotar a favor de los villanos. Para posteriormente ir a la batalla de Deku contra Shigaraki. Y ellos son los encargados de que esto no suceda. Por lo que a final de cuentas aquel que tiene que detener a Touya es el mismísimo Endeavor. Ya que es el único con la capacidad de resistir esas flamas. De esta forma observamos como All for One le dice a Hawks que es bastante cruel. Debido a que Endeavor ha perdido un brazo y está prácticamente inconsciente. Por lo que esta petición es una completa locura. Además de que se supone que su misión es detener a All for One. A lo que Hawks le dice que tiene que callarse. Además de mencionar que el número uno ya lo derrotó una vez. Por lo que básicamente su objetivo ya se cumplió. Y bueno la verdad es que esto es verdad. La razón por la que All for One está aquí es porque utilizó el Quirk de Eri. Si no ya habría sido derrotado. Pero bueno ante la molestia de All for One. Observamos como Endeavor tiene una determinación realmente enorme. La verdad es que justo ahora que acabamos de ver en el anime. La reacción de Endeavor ante la revelación de Touya. Esta reacción por parte de Endeavor en este punto es completamente contraria. Y honestamente me encanta este escenario. Ya que Endeavor toma el deber en sus manos diciendo que esta vez va a proteger a Touya. Ya que un padre tiene que hacerse cargo. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo. Aunque a pesar de que parece que las cosas comienzan a tomar un poco de orden. Honestamente todo sigue tan terrible como en el capítulo anterior. Hawks que está bastante herido tiene que enfrentar a un All for One. Que sabemos que es el tercer personaje más poderoso actualmente en Boku no Hero Academia. Por otro lado un Endeavor moribundo tiene que enfrentar a un Davi moribundo. Y bueno la verdad es que ahí si está un poco más parejo. Ya que hay que recordar que Davi lleva muriéndose no sé cuánto tiempo. Así que tampoco hay que sobreestimarlo. Y por otro lado la situación de Uraraka y los demás contra Himiko Toga. Cuyo objetivo será encontrar a la original para así tratar de desactivar este ejército. Y como lo mencioné debido a esos sentimientos. Es probable que a final de cuentas Himiko Toga exhiba su posición real. Y ese será el momento adecuado para acabar con ese ejército. Aunque sin duda alguna las cosas van a estar muy complicadas. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a AlcojoGamers Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.